hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria espero que se encuentren bien ahora les voy a enseñar cómo asar el nopal en la estufa vamos a aprenderle bueno les comento que estoy utilizando esta rejilla que ya he utilizado en vídeos pasados lo vamos a poner ahí el mismo fuego la misma lumbre va a hacer que se hacen las espinas ahorita regreso para darle vuelta y enseñarles cómo se va asando pueden ir moviendo la reja para que lo vayan asando tengan cuidado yo ya conozco mi rejita y ya sé dónde se calienta cómo va vamos a darle vuelta ahorita está quedando así tostadito bonito amigos el nopal que asamos afuera va a ir preparado en una salsa el nopal que estoy asando ahorita aquí todavía va a llevar otra cocción el guiso que voy a preparar con este nopal se llama hue hue así lo conozco desde niña entonces voy a hacerlo bien que quede parejito y regreso para seguirles diciendo cómo va les voy a comentar que ahorita el paso que sigue es levantar esta piel de arriba y lo que vamos a ver es el interior que es el corazón del nopal este corazón ya lo venden cortado va a estar crudo pero ya lo venden en los mercados lo pueden comprar lo pueden freír y voy a hacer el guiso que más les haya gustado o los dos si les gustaron les voy a dejar una foto para que vean cómo lo venden continuamos para esta receta vamos a ocupar 5 jitomates ya los tengo bien limpios vamos a ocupar también 4 chiles ya los desvenen ya están limpios es guajillo del ancho y 3 chiles morita aceite sal una ramita de cilantro un diente de ajo un trozo de cebolla y el nopal que hacemos en la estufa vamos a empezar amigos vamos a tostar los chiles aquí ya tengo un recipiente con agua caliente para que se vayan hidratando van a ir tostaditos vamos a procurar que no se quemen para que no se nos amargue nuestro guisado y estoy ocupando tres chiles morita y en realidad son los que pican más si ustedes no lo quieren tan picoso pueden ponerle solo uno ahora vamos a poner aquí los jitomates y mientras esto están vamos con el corazón del nopal les explico cómo lo vamos a sacar vamos a sacar el corazón del nopal vamos a cortar así y luego vamos a ir levantando esta parte esta parte y empezamos aquí amigos miren estoy utilizando este cuchillo que se presta muy bien para levantar esta parte del nopal lo vamos metiendo y vamos procurando cortar arribita 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 así de esta manera y ya aquí solamente vamos poco a poco cortando la piel de arriba y así ya terminamos de retirar la parte del nopal de arriba ahora vamos a hacerlo igual en cuadritos y vamos a empezar por aquí a desprenderlos con el cuchillo aquí se le van a ver unas venitas son duras se las vamos a ir retirando donde se le ven se le van retirando y si no pues ya los vamos cortando miren y ya terminamos de quitar el corazón esto nos salió de este nopal les voy a enseñar las venitas que les dije quedaron aquí entonces ya no hubo que quitarle mucho ahí al corazón ya quedaron tostados los jitomates les voy a quitarlo quemadito y vamos a molerlo junto con los chiles vamos a poner aquí los jitomates el diente de ajo y los chiles que pusimos a hidratar y de esta misma agua vamos a ponerle aquí un poco y lo vamos a licuar la cebolla la vamos a picar así en cuadritos y vamos a continuar en una cacerola caliente vamos a poner un poco de aceite ahí vamos a poner a que se acitrone la cebolla una vez que ya está acitronada la cebolla vamos a colar el chile que molimos aquí y nos vamos a esperar a que se sazone cuando ya quedó sazonado vamos a ponerle sal vamos a poner la ramita de cilantro y también vamos a poner aquí el corazón del nopal lo vamos a dejar a que hierva y enseguida regreso aquí ya quedó terminado el guiso hirvió por 5 minutos vamos a servirlo para ver cómo quedó así servimos los cuadritos ahí van como ven miren amigos aquí ya quedó listo este delicioso huehue así lo conozco yo así ha sido por años en la familia es una receta de familia espero que les guste que lo puedan cocinar si les gustó el vídeo y la receta denle un like compartan con sus amigos familiares vecinos suscribanse si aún no se han suscrito espero que les gusten mis recetas tanto como a mi familia y a mí nos vemos en la próxima receta cuídense por favor los quiero mucho adiós chau chau Gracias por ver el video.